11 de la mañana, 19 minutos, estamos en vivo por el aire de la frecuencia 31 de la televisión digital abierta. Esto es pantalla libre y nos estamos sumando a la lucha docente. Es un tema recurrente y sin dudas que merece toda nuestra atención. Por ello, está participando en este momento de las actividades que se desarrollan en el centro de la ciudad de Río Cuarto. En nuestra compañera Rosa Arias, a ella le damos la bienvenida. Rosa, buenos días. Muy buenos días, Noe, buenos días a toda la gente que nos acompaña en este día jueves, como vos decías, marcado por una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios, pero también de los docentes de otros niveles educativos. Ellos comenzaron con la medida de fuerza ayer miércoles, hoy continúa en este segundo día de paro. Y en este caso, durante toda la mañana se están realizando actividades en la plaza central de nuestra ciudad. Comenzó con una clase pública sobre educación y derecho a huelga. Y a esta hora se está desarrollando una radio abierta en la que participan los gremios docentes de los distintos niveles educativos que desarrollan actividades en instituciones de nuestra ciudad. Estamos en compañía de Adriana Mochete, integrante de la Asociación General Docente Río Cuarto. Cuéntanos, Adriana, cómo se están desarrollando las actividades hoy. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, arrancamos las nueve de la mañana con la clase pública sobre educación y el derecho a huelga. Y de ahí a poco se ha empezado a sumar más gente y ahora se está desarrollando la radio abierta. Donde están hablando de distintas personas, integrantes, por ejemplo, del gremio de Estado, de UPC. Ahora está hablando una compañera, Elena Berruti, integrante de la Comunidad Universitaria, de los docentes universitarios. Así que, bueno, también estamos organizando lo que va a ser la semana que viene, que también hay dos días de lucha, el martes y el miércoles. Y la importancia de reunir los esfuerzos de los distintos gremios, de los distintos niveles educativos. Exactamente, es un trabajo de hablar, de dialogar, de debatir, de juntarnos, de intentar consensuar y ver que, bueno, que la educación atraviesa toda la sociedad. Y por eso ayer arrancamos con una conferencia de prensa mañana y después tuvimos la asamblea intersectorial e interplastro. Y ahí fue que se decidió fuertemente estar participando todos juntos de estas actividades y ya organizamos lo que va a ser la semana que viene. ¿Para la semana próxima estar convocando a una marcha? Bueno, hay una marcha en Buenos Aires, que suponemos que va a ser mucho más intensa y con movilización de la otra vez, que fueron más de 70.000 personas, nosotros estuvimos trabajando como gremio docente. Bueno, ahora lo que estamos aunando esfuerzos para participar con un mayor número de personas y unirlo más, esto es el miércoles. Pero ya en marcha tenemos actividades en la universidad a las 10 de la mañana, en lo que sería la altura de la Guardia Nueva. Vamos a estar haciendo una asamblea, trabajando de vuelta todo lo que es la educación, el derecho a huelga, y vamos a estar trabajando en esta asamblea, en esta clase pública, allá en la universidad. Y también vamos a estar haciendo algunas intervenciones en el centro cívico, como si vemos en un centro bastante neurálgico, con lo que es la provincia y su capital alzano, como eso se llaman. Entonces, vamos a estar visibilizando este conflicto de todos los educadores en el centro cívico. También quiero acotar que hoy varios de nuestros compañeros de Comisión Directiva están en un congreso en Bonadus, donde se están analizando lo que está pasando, lo que ya pasó a hacer en todo el país, y cómo se va a seguir trabajando, porque bueno, actualmente hay mucha movilización de todos los niveles educativos, en términos de educación es una sola y es práctica y eso es todo lo que es la sociedad y la vida de todos. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Bueno, compartimos allí la palabra de Adriana Molleta, integrante de la Asociación Gremial Docente Río Cuarto, hablando sobre las actividades que a esta hora continúan desarrollándose en la plaza central de nuestra ciudad, reclamando entonces los docentes, reuniendo sus esfuerzos, los representantes de los distintos niveles educativos. Rosa, por las imágenes que estamos compartiendo, mientras escuchamos las palabras de Adriana, la convocatoria es importante, hay mucha gente que está participando. Hay mucha gente que está participando, mucha gente que se ha acercado en la primera parte de la mañana a participar de la clase pública sobre educación y derecho a huelga. Allí estuvo participando el profesor Pablo Olmedo, docente de la Universidad de Río Cuarto y también docente del nivel medio de educación. Se han acercado personas a participar, por supuesto los docentes que están aportando a esta medida de fuerza, a esta actividad de discivilización de la problemática que están atravesando los docentes en todo el país. Y tal como escuchábamos a Adriana Mocheta, la semana próxima se van a continuar realizando este tipo de actividades para concientizar a la sociedad sobre la importancia de defender la educación pública. Y un dato más nos decía Adriana Mocheta que el acatamiento para este segundo día de paro está cercano al 87%. Bueno, Rosa, sin duda es importante y para nosotros es el tema de la jornada. Por supuesto, en cuanto tengas algo para compartir con nosotros vamos a estar atentos a cualquier contacto. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!